Bueno, estamos en la base del comando radioeléctrico. En la jornada de ayer realmente quedamos choqueados, no sé si sorprendidos, pero con este caso de Abigail, esta nena que con 15 años, estando en una vivienda en la costa de la localidad de Figueras, fue brutalmente agredida por su pareja. Teníamos entendido que en un primer momento este joven fue detenido, después lo soltaron, después quedó detenido. Pero, bueno, queríamos saber cómo está el caso ahora. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, como bien aportabas vos, Estela, este caso, bueno, en primera instancia el masculino, por las primeras lesiones que le efectúa a esta joven, fue detenido, fue puesto a disposición del fiscal en turno. La menor, por los golpes que tuvo, tuvo que ser asistida en el hospital y de hecho, bueno, tuvo que permanecer internada. La gravedad de los golpes fue bastante importante. No obstante eso, bueno, tras las actuaciones sumarias que se realizan de rigor a posterior de la detención, en primera instancia, bueno, el fiscal entendió otorgarle el estado de libertad, por eso es que, bueno, la persona fue liberada. No obstante eso, el fiscal determina también otorgar a la víctima una prohibición de acercamiento en contra de esta persona, es un mandato legal, del cual, bueno, este sujeto fue notificado, debidamente notificado, cuando recuperó su estado de libertad. Después, a posterior, bueno, ya en horas más avanzadas del día, ya prácticamente a la noche, esta persona regresa, mejor dicho, se presenta en el hospital, se hace pasar por un familiar e ingresa, bueno, al nosocomio, en donde, bueno, los mismos enfermeros del lugar o doctor advierten una situación media rara, por tal motivo, bueno, solicitan la presencia nuestra. Cuando llegamos al lugar, para sorpresa del personal policial, que fue justamente el mismo que lo había visto detenido, digamos, en la localidad de Figuera, se encontró con este sujeto que estaba en el interior, bueno, amenazando y intentando agredir aún más a esta joven y, bueno, por tal motivo, se lo detiene de manera inmediata y se lo traslada a sede prevencional. Antes de trasladarlo a sede prevencional, por la premura del caso, se tomó la determinación de llamar al fiscal a quien se le expone todo lo sucedido en esa y en la vez anterior, en la circunstancia anterior, y, bueno, en este caso, el fiscal toma la determinación de dejarlo detenido al sujeto y para ser trasladado a posterior para su correspondiente audiencia, la cual, bueno, se celebró el día de ayer. La verdad es que uno, si ve a la criatura golpeada de la manera en que fue golpeada, no puede llegar a concebir que un fiscal, y más siendo femenino, le otorgue la libertad a la persona que agredió de esa manera. Es imposible de pensar. Sí, sí, es una situación, por ahí, para la audiencia en general y para cualquier ser humano, por ahí, totalmente reprochable. Más allá de que sea una mujer o un hombre, pero el grado de violencia fue extremo. Digo, que fue una mujer la que otorgó la libertad, ¿no? Uno puede pensar que también se puede colocar mejor todavía en el lugar de la víctima. Claro, sí, 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 exactamente, por su género por ahí, podemos decir que puede generar más empatía en la situación. Sí, sí, es totalmente entendible. Sí, sí, lamentablemente, bueno, toma esa decisión que, bueno, a posterior, bueno, fue ratificada por el segundo fiscal que intervino en la causa y, bueno, fue así que este sujeto quedó detenido. Pasando a otro tema, sabemos que hubo un intento de robo, en realidad se ingresó a una agencia de lotería con fines de robo. Sí, en primera instancia nosotros avanzamos, perdón, en primera instancia iniciamos la investigación por un hecho de daño, porque, bueno, fue lo que nosotros advertimos apenas llegamos al lugar. Esto sucedió en horas de la madrugada, bueno, el personal policial se acerca a un lugar donde estaba la puerta abierta, era una lotería. Una persona, bueno, la titular, hace una revisión superficial del lugar, bueno, no nota la faltante de elemento alguno. Entonces, con eso se inicia la investigación. A posterior se avanza en esta investigación a través del examen fílmico, digamos, donde se determina que ingresó una persona, obviamente con fines de robo, pero, bueno, en el local no, en esas horas de la noche no había dinero, entonces no pudo perpetuar, digamos, el hecho en sí. De igual modo, el material fílmico aportado por la agencia sirve para la investigación, pero, no obstante eso, estamos haciendo un relevamiento de todas las cámaras de la zona, a lo fin, bueno, de tratar de establecer el móvil en que se manejaban estas personas, si es que lo hicieron caminando, en una moto, en un vehículo, y tratar de ver las fisionomías. Solamente la filmación, digamos, contamos hasta ahora con la filmación del interior del local. Sí, 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 lo tomado por la agencia. Claro, y se muestra que hay una persona. Bueno, exactamente, por eso es que queremos avanzar, seguir avanzando más para determinar, para un hecho como este, es muy raro, digamos, que asista a una sola persona, porque mayormente todos los locales comerciales, vamos a decirlo así, cuentan con alarma, entonces estas personas se manejan siempre con mínimo, con otra persona más, que se encuentran en un vehículo de apoyo, para, bueno, después poder darse a la huida, si se hace asaltar algún sistema de alarma, u otra circunstancia. Claro, muchas gracias. A ustedes.